Hola, miren que hermoso, parece una novia o un ángel, que podrá ser, pero se ve hermoso, se ve hermoso, está en mi techo, lo acabo de avisar, se acuerdan la luz que se pone en mi cuadro, parece que estuviera ahí arriba, miren, me puse flash, se lo quito porque si no, no se ve mucho, miren, brilla más sin flash, lo que ustedes vean, está precioso y el foco está, miren, apagado, que precioso, verdad, es que no entiendo, pero es que está divino, miren, es solito, se enciende esa luz, yo no hice nada, aquí estoy yo, miren, les mando mucho amor, mucha paz, mucha abundancia y sobre todo salud, sending your love, peace, abundance, and overall health to all of you, this is beautiful, I don't know what it means, it's like a bride or an angel, it's hollow, it's beautiful, okay, and it has another piece, look at that, awesome, isn't it? I'm going to leave it for a few minutes to see if anything else happens, wow, this is my hand, this is my ceiling, this is my ceiling, este es mi techo, miren, yo no la puedo borrar, miren, ningún truco, pero está bellísimo, ustedes lo vieran con mis ojos, wow, está precioso, no sé, lo noté que estaba arriba, ya me estaba durmiendo, ya es de madrugada, ya es de madrugada, y ustedes saben que yo he madrugado, y no me ha pasado esto, está precioso, bueno, como yo les digo, a mí me casan cosas hermosas, cuando Dios quiere, no cuando yo quiera.